¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. 2.700.000 personas se enfrentaron el otro día al mayor debate en la historia de Destiny y el más estúpido y es delante o detrás. ¿Dónde está Oryx en la batalla final delante o detrás? 2.700.000 personas se han estado peleando a uñas y dientes en Twitter principalmente, porque ya sabéis cómo es Twitter, por esto. ¿En serio? Sí, la comunidad se lo ha tomado realmente en serio. Para que os hagáis una idea de a qué viene todo esto, tenemos a LucasCactus con su post, vale, que pilló bastante de esto, no tanto como en Twitter, por cierto, en el que dijo, en honor al regreso de Cayo del Rey, he pensado que estaría bien traer de vuelta el clásico debate de su lanzamiento inicial. ¿Dónde está Oryx cuando aparece? ¿En el frente de la sala o en la parte de atrás? Dice que obviamente es donde aparece Oryx, es decir, que para él es el frente donde aparece Oryx, para mí también, vale. Y luego hizo un edit porque se dio cuenta de que la había liado parda. O sea, aparentemente la gente se lo tomó muy en serio, vale. 2.700.000 personas se levantaron y eligieron violencia, ¿sabes? Y la han liado parda. Hay gente que ha discutido un huevo al respecto. Aquí tenemos otro comentario con casi los mismos votos. Dice, hay gente que simplemente se ha despertado por la mañana y eligió violencia, literal, sí. O sea, es muy hardcore como se han ido las cosas en Twitter, se han ido de madre. Hay un montón de gente que ha hecho vídeos al respecto. Tenemos lo que te vi debatiendo. ¿Es el frente o detrás? ¿El dónde aparece Oryx? Y por cierto, ¿tenemos una confirmación, vale? Tenemos una confirmación oficial, vale, para que la gente deje de sufrir. De cualquier modo, me gustaría que dejarais el comentario antes de escuchar la confirmación, vale, antes de llegar al final del vídeo. Por cierto, tendréis todos los vídeos abajo en la descripción, simplemente por hacer una pequeña demostración de cómo a la comunidad se le ha ido la flama con el tema, vale. Aquí tenemos otro vídeo de Scarro, vale, con mil likes, también ha pillado montones, ¿sabes? En plan, montón de gente que ha estado debatiendo al respecto. Luego, tenemos el meme. Esto representa bastante lo que ha estado ocurriendo, vale. Está la gente diciendo que está enfrente, la gente diciendo que está atrás y luego la gente que dice que ni siquiera está en la sala. Técnicamente no está en la sala, es como que está fuera de la sala, ¿sabes? Casi que la tercera es la que tiene razón, ¿sabes? Pero sí, esto describe bastante la comunidad de Destiny ahora mismo, de nuevo, tendréis todos los canales abajo en la descripción, vale. Este de los memes se regala bastante, shoutout a Forcer. Y finalmente tenemos la verdad. Si es que estáis preparados para ella. Quedamos a Cheese Forever, el man de los glitches, que viene a explicarnos el cuál es el frente, vale. Según él, se basa en la dirección, vale. Es decir, el frente siempre está de cara al norte, vale. Y resulta que el exótico mida multitool, bueno, multiherramienta mida, puede marcar cuál es el norte. Si os fijáis, eso verde, abajo a la izquierda de la mira, puede detectar cuál es el norte. El norte se encuentra ahí, así que técnicamente ese sería el frente. Esto podría terminar el debate. Supongo que es algo relativo también, porque se refieren a dónde aparece Oryx, ¿no? De cualquier modo, si tenéis en cuenta que el norte se encuentra apuntando hacia ese lugar, vale. Esto vendría a ser el sur, lo que está mirando ahora. Pues esta es la forma más lógica y científica de decir que ese es el frente. ¿Sabes? Iba a decir, sí, yo también creo que es el frente. Es decir, donde aparece es el frente, no jodas, ¿sabes? Pero, la verdad es que tras ver el meme de antes, creo que también podría, ¿sabes? Valer la respuesta de que no está en la pinche sala tampoco, ¿sabes? Que digamos... En fin, me gustaría que discutierais vosotros abajo en los comentarios. No os matéis por ello, ¿vale? Pero decidme qué pensáis al respecto y definitivamente ha sido impresionante ver a la comunidad discutir al respecto. Esto ha sido en los últimos días y no creáis que ha terminado. La gente sigue discutiendo al respecto, ¿vale? Nosotros seguimos discutiendo al respecto, ¿vale? Y sí, quiero que me digáis lo que pensáis. En fin, esas son las noticias de la comunidad de Destiny por el día de hoy. Habrá más. Atento a los próximos vídeos. Suscríbete si no lo estás para no perdértelos. De hecho, pásate por el canal porque desde que me hackearon en 2020 ya sabéis que va mal, ¿vale? Incluso abrí otro canal para intentar solucionarlo. Dicho eso, díos a tu madre que la quieres, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video